La directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, expresó que lo más importante siempre es la salud de los deportistas. Esto ante la decisión del Comité Olímpico Internacional, que preside el alemán Thomas Bach, y el gobierno de Japón, liderado por el ministro Shinzo Abe, de aplazar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al 2021. Lo más importante siempre es la salud, y haremos lo necesario para mantener al equipo mexicano unido, tanto en lo físico como en lo psicológico, siempre por el bien común, expresó Guevara Espinosa. La medallista en Atenas 2004 exhortó a los deportistas nacionales a seguir en su respectivo trabajo dentro de su preparación, bajo las recomendaciones de los organismos de salud, con el objetivo de evitar riesgos de contagio de este virus.